¿Qué tal? Buenas tardes, feliz lunes, nueva semana en Chacra Televisión, los últimos días del mes de enero. Estamos cerquita de terminar el primer mes del año, un mes que tiene muchísimas novedades, sobre todo si hablamos de política, si hablamos de producción de economía y también socialmente. Todo esto vamos a ver en estos 60 minutos de noticias, así que empezamos por los títulos de la tarde que inauguran la semana. El incendio forestal en el Parque Nacional Los Alerces ya consumió más de mil hectáreas. Y vamos a Córdoba porque surgen patrullas civiles de productores en el campo por la inseguridad rural. Francia, los agricultores comenzaron a bloquear París y ponen en jaque al gobierno. ¿Qué calor que hace? No solamente acá en Buenos Aires, donde estamos en vivo y en directo. Gran parte de la Argentina está embestida en altísimas temperaturas. Ahora 31 es la actual exacta. ¿Qué pasa mañana? Tenemos una mínima de 22, nos vamos a una máxima de 25. Quizás una sensación térmica que esté casi en los 40. Pero esto es lo que va a ocurrir en el segundo día hábil de la semana con un cielo parcialmente nublado. Como ves, no hay probabilidades de lluvias, no hay precipitaciones, se instalan las altas temperaturas. Vamos a estar, la verdad, viviendo una de las primeras semanas más calurosas de este verano. La mitad de la semana, el miércoles, empieza con una mínima de 21 al amanecer. Un cielo que va a estar despejado, al mediodía a la tarde habrá nubosidad parcial también. Y la máxima del miércoles será de 36. Fíjate que algo muy parecido ocurre el jueves, pero sube la mínima, 2 grados. 23 empieza así el día y llegamos a los 36. Recordá, claro, acá empieza febrero. Así empieza un mes especial porque este año es bisiesto, va a tener 29 días. Y la máxima del jueves será de 36 grados. Febrero empieza con altas temperaturas y despedimos a enero, por supuesto, de la misma manera. Y por eso nos vamos a Carlos Paz, donde la sequía hizo estragos y ahora el turismo está allí disfrutando de la ciudad. Pero es la hora de la siesta en algún punto. Está muy tranquilo, un cielo despejado. Fíjate la bajante del agua aquí en el centro de la villa, de Villa Carlos Paz, con todo el calor allí. Casi 40 grados, día de río, pero por lo pronto no hay nadie. Quema el sol a esta hora. Tenemos mucho para compartirte. Quedate con nosotros, quedate en vivo en Chacra Televisión. Y el DNU, la ley ómnibus, la ley base para la libertad de la Argentina, lo que propone Javier Milei y todo el gobierno, ahora suma una nueva medida cautelar. Es sobre el artículo en la ley de tierras que intenta modificar el oficialismo. Javier Milei intenta cambiar la normativa vigente hasta entonces. Y ese intento, esa modificación tiene un freno judicial. Desde La Plata, exactamente. Ernesto Kreplak hizo lugar a esta medida cautelar que la pidió el centro de excombatientes de Islas Malvinas. suspendió de esta manera preventivamente el artículo 154, ya suma otras cautelares para lo laboral, el gran DNU. Y se habló de un proceso colectivo que le pidió al Ejecutivo Nacional el informe previsto de la ley 16.986 en un plazo de cinco días contados a partir de la notificación de esta resolución. ¿Qué es lo importante en la génesis de esta ley que existe en Argentina? Y lo que también alarma en el caso de ser aprobada así el artículo de ser aceptado tal cual está. La ley de tierras exactamente en Argentina se instauró para poder limitar, regular justamente la posibilidad de extranjeros a comprar de manera ilimitada las tierras y adquirir los lugares más potenciales de nuestro país. Sobre todo los que tienen tantas reservas de agua, ni hablar de la Patagonia que hay reservas de muchísimas otras fuentes de la naturaleza muy importantes. Si vamos a provincias con muchísimo potencial minero también y por otro lado esto termina de por supuesto congregar y sellar una intención de que haya más propiedad territorial, más campo en manos de argentinos que de grandes inversores extranjeros. Nunca lo prohibió, pero sí limitó, estableció que sólo el 15% de las tierras rurales de toda la República Argentina pueden ser de personas no residentes, de personas no nacionalizadas, es decir de extranjeros. Si la normativa se deroga ya no habría límite y las negociaciones quedarían totalmente libradas y por supuesto que los vendedores con la potencia de la moneda extranjera estarían haciendo fila posiblemente para adquirir la mayor cantidad de tierra argentina que somos sin dudas una de las tierras más fuertes de Latinoamérica pero sobre todo del mundo. Y el viernes terminamos la semana y Luis Caputo, el ministro de Economía, anunció sobre las 20.15 más o menos allí de la tarde-noche porque en verano aún el sol apenas se despedía, lo que correspondió al retiro del artículo fiscal del DNU. Esto alcanza a ganancias, a jubilados y sobre todo que compete al sector agroalimentario a las retenciones. Así lo anunció y así la prensa internacional cubrió la noticia. Hemos decidido... El gobierno del presidente argentino Javier Milei retiró el viernes las reformas fiscales incluidas en una ley de más de 600 artículos enviada al Congreso argentino tras el amplio rechazo de la oposición a ese capítulo del proyecto. Estamos garantizando el cumplimiento del déficit cero y estamos allanando el camino para que gobernadores, legisladores y demás puedan aprobar esta ley en el cortísimo plazo lo más rápido posible. El proyecto sería debatido la semana próxima en la Cámara de Diputados, pero la oposición advirtió que rechazaría casi 200 reformas cuando se votará la ley, artículo por artículo, si el gobierno no aceptaba modificaciones. El oficialismo decidió retirar del proyecto artículos sobre blanqueo de capitales, moratoria fiscal, cambios en impuestos al patrimonio, a los altos ingresos y a las exportaciones y modificaciones en el cálculo del aumento de jubilaciones. La llamada ley ómnibus se propone revolucionar el sistema económico argentino con el cambio de centenares de leyes y normas y se complementa con un decreto de 366 artículos con más desregulaciones, cuyos efectos ya fueron suspendidos parcialmente por la justicia y que también debe considerar el Congreso. Lo que nos va a hacer despegar es todo este paquete de leyes de desregulación donde le sacamos el pie de la cabeza del Estado al sector privado y es lo que nos va a permitir un crecimiento sostenido y de largo plazo. Para el gobierno, el resto del proyecto de ley es la parte más importante e implica un cambio regulatorio y estructural que, según la administración, va a permitir que el país se desarrolla a mediano plazo. Fáciles de digerir para los diferentes... 31 grados en Buenos Aires y vamos a volver a situarnos como estamos atravesando esta semana, este verano, esta semana con temperaturas tan altas porque en la Patagonia prevalecen los 39, los 40 grados también siguen ese rango y se desató desde el viernes pasado el incendio en Chubut. Exactamente en el Parque Nacional de los Alerces ya llegó a consumir el fuego mil hectáreas. Hay casi 300 brigadistas que están tratando de poner freno a lo que el sábado de la mañana ya estaba informado por parte del gobierno provincial y todas las fuerzas que interceden como un incendio fuera de control. Esto desespera porque pasa una hora, reloj, y por supuesto que el fuego avanza muchísimo. Eran 600 hectáreas ayer, ya se suman 400 hectáreas más arrasadas por el fuego. Hay muchos indicios de que fue un incendio intencional, trabaja la justicia, pero mientras tanto la urgencia. Lo que está pasando allí en un parque tan importante como es justamente los Alerces. Y es inusual, sin dudas, que la Patagonia y por ejemplo Río Negro, Bariloche, que ahora vamos a ir allí a las calles de lo que está ocurriendo, tengan temperaturas tan altas. Por supuesto que es el sur, hace mucho frío en invierno y el verano es ameno. Pero esto es atípico, hace mucho que no se registra un calor tan intenso y se refleja en la gente, en los animales que buscan refrescarse. Y también la prensa internacional está muy atento a lo que pasa en San Carlos de Bariloche. Las personas y los animales luchan por refrescarse en Bariloche, una ciudad turística de la Patagonia, una región normalmente fría y ventosa en el extremo sur de Argentina. Una ola de calor ha provocado temperaturas récord que superan los 40 grados Celsius en el verano del hemisferio sur. Estos días de calor son muy atípicos para la zona nuestra. Hace muchos años fue que hubo una ola de calor tan grande, pero últimamente es muy atípico para nuestra zona y toda la zona cordillerana y el sur del país. Dos provincias han declarado estados de emergencia debido al riesgo de incendio hasta abril. Se espera que para la semana entrante se registren temperaturas de hasta 33 grados Celsius. Y bueno, es donde nosotros trabajamos en el tema de la prevención. De lo que se viene hablando mucho sobre no hacer fuego en lugares no autorizados de nuestra zona de Bariloche. Los bomberos luchaban ya contra un incendio forestal en el Parque Nacional Los Alerces, también en la Patagonia Argentina, que ya arrasó casi 600 hectáreas en medio de altas temperaturas estivales. Nos vamos a corrientes. Estamos viajando en nuestra primera edición de Noticias por la Tarde y la emergencia hídrica marca el ritmo, marca la agenda y también apremia, en este caso, a los productores de campo, a los caminos rurales. Y tenemos novedades sobre las acciones que están empezando a coordinar y también a planificar para hacer frente a una situación que no se esperaba, pero que climáticamente también está sucediendo. Fui en una reunión anterior, la semana anterior, y, bueno, planteamos nuestra situación de lo que pasó en nuestra localidad con el tema de las lluvias. Y, bueno, dijo que iba a andar por nuestra localidad y, bueno, hoy estuvo presente. Y, bueno, es muy importante la presencia del gobernador y ver la realidad de nuestra situación. Otra problemática es el camino que le planteamos, que cada municipio está compuesto por 18 parajes. Tenemos mucho camino aislado. También algunas cantarillas que se destruyeron. Y, bueno, hoy vamos a tener el apoyo del gobernador que vamos a ir manteniendo y trabajando por la zona con vialidad provincial, que estudiaron los ingenieros Píndolo. Así que vamos a trabajar en conjunto, municipio y vialidad. Así que, bueno, gracias por la presencia del gobernador que es fundamental tener el apoyo. Bueno, estuvieron en la zona del puente que cayó en la zona del arroyo Espinillo. ¿Eso se va a empezar a concretar de vuelta la obra? ¿Cómo se va a avanzar en eso? Sí, bueno, esa es una obra muy importante porque tenemos una escuela agrotecnica y, bueno, ahí lo que estoy moviendo, se va a hacer una cantarilla y por lo pronto se va a hacer un debido para poder empezar las clases que estamos muy aproximados. Bueno, van a hacer un tubamiento, pero la idea es que va a salir una obra, una cantarilla que es muy importante para esa zona. Además de los caminos, los desagües, aquí en la zona, ¿cómo se encuentran? ¿Va a haber obras respecto a eso también? Sí, bueno, ahí nos prometió, anunció que va a haber una obra que es muy importante. Tenemos parajes bañados, San Antonio, que es un paraje que hoy en este momento está aislado. Tenemos también un puente que también hay que hacerle mantenimiento, que también sufrió algunos daños. Y también el camino San Antonio-Ila, que también se va a hacer esa obra, que es muy importante, que es un paraje con más de 100 familias, que hoy también nos cuentan con el camino, que también están aislados. ¿Cómo se viene trabajando también con el gobierno provincial respecto a otras áreas, por ejemplo, vivienda, salud, educación? Sí, bien, bueno, el tema de vivienda, estamos también, se hizo 10 viviendas, se está haciendo, ya estamos con el 80%, que muy pronto vamos también, se va a estar inaugurando. Se compró un terreno para 40 viviendas, que se va a seguir trabajando para seguir creciendo con más viviendas, muy importante. Y tema de salud, también se viene trabajando bien con provincia y acá también contamos con una sala en distintos farajos y sabemos que es al lulo que se demanda mucho, que sabemos que hoy la situación como está, pero se viene trabajando. Y tema de educación, también el tema, venimos de acá al municipio, hacemos la parte de limpieza, mantenimiento y trabajamos con las instituciones educativas y venimos trabajando, también le planteamos también a uno mejor, a uno edificio escolar, a la provincia, también, bueno, nos vamos a tener un apoyo para mejorar. Volvemos a la provincia de Buenos Aires, donde estamos en vivo y en directo, junto al Ministerio de Desarrollo Agrario. Javier Rodríguez, su titular, es quien nos cuenta el acuerdo que firmaron junto al gigante asiático, junto a la República China, para mecanizar la agricultura familiar. Recordá que, en lo que es el cinturón del conurbano, en el cinturón del área metropolitana de Buenos Aires, muy cerquita de La Plata exactamente, se producen muchísimas frutas y verduras y allí trabajan muchas familias productoras. Para nosotros es un hito, llegar a la firma de un convenio de cooperación siempre es un paso sumamente importante en un trabajo que, como recién se mencionaba, lleva un tiempo, pero hoy estamos pudiendo consagrar de manera concreta un hito en este camino de la cooperación. Yo siempre digo que, por un lado, es una cooperación entre distintos organismos vinculados a la producción agrícola, pero fundamentalmente nosotros lo comprendemos como una cooperación entre los distintos pueblos. Por eso, para nosotros, en representación del pueblo de la provincia de Buenos Aires, es importante este convenio de cooperación que nos permite una mayor articulación con el pueblo de la República de China. Para nosotros es clave, cuando mencionamos este convenio de cooperación, tener en cuenta que estamos enfatizando y poniendo en primera instancia, en primer lugar, a la producción y al trabajo. Nosotros estamos convencidos de la importancia del desarrollo agrario tomando como eje a las familias de los agricultores. Y en ese sentido, generar estas instancias de cooperación que impulsen tanto la producción como el trabajo y que tengan en el centro a los productores, es sin ninguna duda el camino que nosotros entendemos nos va a permitir tener una mejor provincia y, por supuesto, también, en definitiva, un mejor país. Inseguridad rural. El tema que nos lleva de nuevo a la provincia de Córdoba, estábamos en Carlos Paz hace un ratito nada más, y nos vamos allí al centro productivo, al centro de la provincia. Esto tiene que ver exactamente con lo que van organizando los propios productores del campo cordobeses en patrullas civiles para poder monitorear y acompañarse en robos que están sufriendo y que también, la verdad, vienen, denuncian ellos sin interrupciones, escalando desde el año 2001. No solo hay ataques a silobolsas donde se almacenan granos, también se roba ganado, animales domésticos, delito, popularmente conocido como cuatrerismo, que es, bueno, es espeluznante, y en materia penal como abigueato, sino que también, también maquinaria agrícola, insumos, todo lo que corresponde a herramientas, ya sea de uso manual como de un uso mucho más tecnificado, y la situación va en aumento, cada vez hay más inseguridad. Eso es lo que declaran y que no hay tranquilidad. En 2020 volvieron varios de estos mecanismos cuando en algún punto todo estaba como muy paralizado por la pandemia de coronavirus. Y, por ejemplo, para hacerte una referencia, la provincia con la que comparte también y articulan mucho trabajo, Santa Fe registró en 2023 300 denuncias de inseguridad rural. Esto en la provincia de Santa Fe. En Córdoba, en Marcos Juárez, también el departamento de Marcos Juárez, no en la ciudad, ese departamento abarca a Los Urgentes, una localidad muy productiva, y Gabriel Pellizón, como intendente, impulsó la creación de una asociación civil que los propios productores llevan adelante y que, por supuesto, con mucha comunicación trabajan para tener un sistema, bueno, a su alcance que, frente a lo que no se puede cubrir de manera provincial, oficial, de manera gubernamental, ayudan, accionan y tratan de cuidar el espacio de trabajo y la tierra productiva en este caso. Con apoyo del intendente en lo que es Los Urgentes en el departamento, si bien digo, de Marcos Juárez en la provincia de Córdoba. Si hablamos de lo que es la jurisdicción departamental también nos vamos a Junín, provincia de Buenos Aires, que del departamento de Junín forma también parte Morse, una localidad muy productiva, muy rural, con mucha identidad en torno al campo y que tiene un museo para que tomemos contacto con la historia y está abierto para que este año lo conozcas vos también. Sí, la verdad que es una alegría estar nuevamente en Morse, visitar Morse, que nos reciba su delegada y después también es una alegría esto de que la delegación pueda trabajar con el área de turismo, como se vino trabajando acá para poder reabrir el museo y después también lo lindo es la entidad de los pueblos. La verdad que Morse tiene su identidad, Morse es cuna del cosechero, Morse tiene una importantísima fiesta a nivel nacional, está declarada de interés nacional y la verdad que este museo es parte de esa cultura, parte de esa idosincrasia del pueblo de que es cuna de cosecheros y no podía estar cerrado, así que la verdad que es una alegría la gestión que ha llevado adelante Guillermina y el área de turismo y todo el área de espacios públicos y demás del municipio para reabrir el museo y darlo a conocer, esta nota de hoy es esto, digo, dar a conocer no solamente para la localidad que ya lo conoce sino para Junín, para la zona y para todos los visitantes que vienen cada vez que se hace la fiesta del cosechero tiene un marco de público muy importante, así que la verdad que esté abierto y que pueda conocer y que pueda conocer la historia de la localidad es muy importante, así que es un día de mucha alegría visitar Morse y en este caso para reabrir el museo de agropecuario. bueno, la verdad, felices de poder reabrirlo para la comunidad y como dice Manu para todos, ayer ver que lo estaba visitando gente que no es de acá de la localidad y que vinieron exclusivamente a sacarse una foto, a volver a ver un tractor, no sé, de 1924, conocer lo que sería el sustento de nuestro pueblo porque nosotros como dijo Manu somos cuna de cosecheros, vivimos de la siembra y de la cosecha, la mayoría del pueblo depende, la mayor parte de esto y bueno, junto al trabajo con turismo, con la municipalidad, todo tiene el código QR, pueden venir, buscan ahí información, pero también siempre están los pueblerinos que se suman y vienen a darnos un marco de esa parte histórica y decirnos bueno, esto lo donó tal persona, nosotros conocemos un poco la historia, también hizo su aporte Jorge Vicio ayer contándonos un poco que esto se abrió en el 2010, empezó todo en el marco del centenario de Morse que fue en mayo y para octubre pudieron abrirlo y bueno, fue justo durante una fiesta del cosechero, recuerdo muy bien, fue muy emocionante la gente que vino, los que trabajaron, los que donaron a dónde tuvieron que ir a buscar, todo tiene su historia, entonces es muy lindo cuando un pueblerino que estuvo en aquel momento se acerca a decirnos bueno, esto viene de tal lado y lo dona a cada familia, lo mismo que las plantas que ustedes pueden ver acá las ha donado familias o personas que quisieron contribuir a esto y como que sienten identidad en eso, en una guaribay, en el palo borracho y allá hay otra parte que es de cítricos que lo hicieron las mujeres agropecuarias de nuestro Morse, así que bueno, muy significativo para toda la comunidad, abierto a todos los fines de semana de 10 de la mañana a 6 de la tarde y los feriados. 4.31 en toda la República Argentina, avanza la tarde, avanza el lunes, también se confirma lo que ayer se iba a llevar adelante en cuanto al voto a dar la media sanción en la Cámara Baja respecto a la ley Omnibus, al DNU, bueno, se atrasó un día más y dijo Javier Milei hasta acá, llegamos miércoles, habrá sesión y continúa el debate por los bloques dialoguistas para acercar y sentar postura respecto a cada parte de lo que es la representación de Argentina allí en el Congreso. Vamos a hacer una pausa, unos minutos y volvemos con muchísimo más. ¡Gracias! Sirigliano de Julín, Ingeniería en Ventilación desde 1920, produciendo desde el diseño, modelos, fundición y mecanizado, productos de alta calidad y durabilidad, celdas de almacenaje y cicado estático y modular, sistemas de aireación para silos y celdas, Sirigliano de Julín, Borges 1051, desde 1920, haciendo industria argentina. agritotal.com 23 años liderando con toda la información técnica, empresarial y de negocios. Un portal abierto a todas las voces del agro. El agro argentino es una enorme diversidad de actores que encuentran en nuestra plataforma los canales para seguir de cerca todo lo que pasa y todo lo que pasará. Mat Barrofex Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Un Shop Un Shop Volkswagen Carne argentina, carne sustentable ¿Sabías que la producción ganadera argentina se hace de manera sustentable? Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales Permitiendo mantener carbono y agua en los suelos Conservar materia orgánica y mantener la biodiversidad del ecosistema Carne argentina, carne sustentable Encontrá más información en www.ipcba.com.ar Elimina las pérdidas de cola Deja el rastrojo en pie facilitando la siembra de segunda Peines desgranadores de acero de alta resistencia a la abrasión Bajo peso del cabezal realizado con componentes de fibra de carbono Apto para la cosecha de trigo, cebada, centeno y arroz Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado Harán de la sembradora Crucianelli Su mejor inversión DirecTV llega a todas partes A la ciudad, al campo, a la playa, a la montaña Porque DirecTV está donde estás vos Y llega donde nadie llega Donde estés vas a tener deportes, noticias, series, películas Y todos los contenidos que te interesan En DirecTV no importa si estás lejos Nosotros siempre vamos a estar junto a vos Viví DirecTV, estés donde estés Contratá ahora llamando al 0800-333-4732 Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva cele Que en todo el país se siembra con cele Es hora de ganar Entregá tu cabezal usado y llévate un draper nuevo O podés reformar tu convencional alona Piersantiplataformas.com.ar ¿Buscás un seguro que te lo haga fácil? En Expertas Seguros te damos descuentos desde el primer día que nos contratás Y podés gestionar todo al toque de manera digital Consultá con tu productor asesor de seguros Expertas Seguros Un seguro que te lo hace fácil, muy fácil Sembradoras Monumental Tenemos un modelo a la medida de cada productor Monumental Una nueva generación en sembradoras Nuestra hierba de hierbas serranas es un clásico Y si le agregamos la frescura y sabor al limonado del cedrón Hierbas serranas con cedrón Incorpora más sabor a tus mates Seguinos en Cachamay Oficial En la dulce cooperativa de seguros Somos especialistas en granizo Con más de 100 años de experiencia Protegiendo los cultivos de nuestros asociados Y brindando un servicio de excelencia en todo momento Solvencia, nuestra garantía 0800-222-6060 www.ladulceseguros.com.ar ¿Sabías que solo el 3% de la superficie de nuestro planeta es tierra cultivable? En esa pequeña proporción debemos nutrir los cultivos que generan alimentos Para una población en constante crecimiento Cuidemos el suelo Proferti Vida para nuestra tierra 31 grados es la temperatura en Buenos Aires Volvemos al piso, estamos en vivo y en directo Y vamos al invierno Porque nos vamos a Europa Francia es el destino Los agricultores están en el centro de las rutas Y las autopistas Nosotros te venimos compartiendo la protesta que no cesa No solamente en Francia Pero acá es en algún punto la concentración más álgida Y ahora se suma este plan agropecuario De quienes producen, de quienes trabajan También en el campo Es un reclamo muy homogenizado Como muy unificado Casi unánime Hacia el gobierno Por un lado El productor dueño de tierras Que pide el reconocimiento estatal directamente de Emmanuel Macron En Francia Por la situación económica Los trabajadores de la tierra Que piden una actualización salarial Es decir No es una situación para comparar con nuestro país Pero si es una crisis del tipo europea Y de la desestabilización que esto genera Precios de combustible también Para los rangos económicos que maneja Francia Y en algún punto le están pidiendo al gobierno Los productores le piden Un poco de presencia, de ayuda Y de, bueno Respuesta a lo que están pidiendo Una respuesta positiva Emmanuel Macron Reunió a varios de sus ministros A partir de las Bueno, las 15 horas de Argentina Serían las 10 Perdón, las 15 horas francesas Que serían nuestras 10 horas En Argentina Hoy Por lo que corresponde Allá los 11 días consecutivos De protesta Ha dado Conferencias de prensa Que le ha llegado a los agricultores Pero nosotros tenemos testimonios Donde ellos mucho no creen Más que en las palabras Sino que esperan Las acciones A 60 kilómetros del noroeste De la capital francesa Que esto es muy cerquita De París A 60 kilómetros De París La autopista 13 Quedó bloqueada Parcialmente Y allí están Los primeros tractores De ambos lados Tanto de una mano Como de la otra Que impide Que la gente Circule Los agricultores Denuncian La caída de los ingresos Muy bajas pensiones Complejidad administrativa También exceso de burocracia Los impuestos Y la inflación Por las normas ambientales ¿Cuál es el guiño Que está buscando Macron? Las normas ambientales Entra En tensión Por parte de los agricultores A partir de En lo que tenemos que ver Del acuerdo Que se intenta sellar Y poner en práctica Entre el Mercosur Y la Unión Europea Por eso Francia siempre ha sido un no Para que esto avance Acá los agricultores Se parecen al propio presidente Manuel Macron Están en consonancia Están en coherencia De que no quieren ese acuerdo Pero pese a las declaraciones A las declaraciones De Manuel Macron De su negativa A que avance El pacto El trabajo Entre la Unión Europea Y el Mercosur Ellos no ceden Ellos continúan Bloqueando Y van Por mucho más Tenemos testimonios Y vamos a ir exactamente A París Porque Fíjate En las rutas En las autopistas Así se están desplegando Y de esta manera Llevan adelante Una propuesta Que es de Absoluto Reclamo Para la presidencia Para el gobierno Directamente Y los testimonios Que nos permiten Entender Que está pasando En Francia Fundamental Para la economía De la región De París La policía Refuerza La seguridad En torno Al mercado Internacional De Rangis Los sindicatos De agricultores Convocaron A los manifestantes Para ocupar El mercado Este lunes Marcando El inicio De lo que denominan Un asedio Indefinido A la capital Tras una reunión De emergencia El ministro Del interior Francés Declaró Que se desplegarían 15.000 Agentes De policía Para evitar Desórdenes No tenemos Intención De permitir Que se dañen Edificios Gubernamentales De recaudación De impuestos O tiendas De comestibles Ni que se detengan Camiones Que transportan Productos extranjeros Pero obviamente Las fuerzas Del orden La policía Antidisturbios Y la policía Militar No han recibido Instrucciones De intervenir En los cortes De carretera Sino de acompañar Y asegurar Esos cortes De carretera Los agricultores Han establecido Ocho puntos De control En las autopistas De entrada A París La policía Tiene órdenes De impedir Cualquier incursión En la propia ciudad Y la perturbación De los aeropuertos La acción De este lunes Intensifica La campaña De presión De los agricultores Que exigen Mejoras salariales Y cambios drásticos En las políticas Agrícolas El primer ministro Francés Gabriel Atal Anunció el viernes Una serie De medidas Destinadas A calmar La ira Entre ellas La supresión De un plan Para reducir Gradualmente Las exenciones Fiscales Al agrodiesel Sin embargo Los agricultores Dicen que Las medidas No van Lo suficientemente Lejos Hay muchas cuestiones Que no se han abordado Y otras cuestiones Siguen siendo Muy vagas Es como Poner una curita En una pata De palo Atal afirma Que el gobierno Está estudiando Medidas adicionales Contra lo que Calificó De competencia Desleal De países Con normas De producción Diferentes Este lunes También se esperan Protestas En las carreteras Más al sur En la ciudad De Lyon La palabra De los agricultores De quienes llevan Adelante La protesta Y el gobierno Que anunció Se comunicó De la siguiente manera Teniendo inmediatamente La reacción De quienes llevan Adelante El corte De las rutas Escuchamos Concesiones Del gobierno De Francia Ante las protestas De los agricultores El primer ministro Gabriel Atal Anunció el viernes La supresión Del encarecimiento Del diésel De uso agrícola Y el rechazo Del ejecutivo A la firma Del acuerdo Entre la Unión Europea Y el Mercosur También prometió Un mayor control De las negociaciones Entre el sector Y los distribuidores Ayudas específicas Y una disminución De los trámites Administrativos Lanzaremos En las próximas Tres semanas De aquí Al Salón De la Agricultura Un mes De la simplificación En toda Francia Así como En este departamento Los prefectos Se reunirán Con los agricultores Para observar Prefectura Por prefectura Norma Tras norma Que podemos simplificar Pese a los anuncios Del gobierno La principal Central sindical Agropecuaria De Francia Señaló el viernes Que continuará La movilización Iniciada Hace ocho días Con protestas Y bloqueos De carreteras No les creemos Porque desde hace tiempo Nos hacen promesas Y siempre vemos Que las regulaciones Nos hacen la vida cotidiana Más compleja En nuestras fincas Vamos a ser muy escépticos Y vamos a tomarlo Con mucha reflexión La agricultura Es un sector Culturalmente importante En la economía francesa Las protestas Se extendieron A otros países Como Bélgica Polonia Alemania Y Rumania Se producen A unos cuantos meses De las elecciones Al Parlamento Europeo Institución clave Para fijar las normas Medioambientales Del bloque Así estuvimos recorriendo Las rutas De Francia Las autopistas También Y volvemos A Latinoamérica Colombia Es el destino Gustavo Petro Viene anunciando Por diferentes situaciones Tanto De sequía De incendios El estado De desastre Natural Pero La emergencia Ígnea Podemos decir La cantidad De incendios Que se vienen dando Hay casi 30 Activos ahora En este preciso momento En este lunes En Colombia Y lo cierto Es que el fuego Ya arrasó Con más de 17.000 hectáreas Hay emergencia También En el país Latinoamericano Los incendios Provocados En Colombia Han consumido Más de 17.000 hectáreas De vegetación Desde noviembre Según informaron Las autoridades El viernes En medio De una prolongada Sequía Con récords De calor Han ardido Más de 340 incendios Y 26 De ellos Están activos Desde el lunes Colombia lucha Contra varias conflagraciones Que afectan bosques Ecosistemas montañosos En los que nace el agua Y a los cerros Aledaños A Bogotá Donde las autoridades Sugirieron evitar Salir a la calle Ante la mala calidad Del aire Los incendios Han sido atizados Por una ola De calor agravada Por el fenómeno Climático Del Niño En la capital Uno de los focos Arde a unos 900 metros Del Paraíso Un barrio popular En el límite oriental De la ciudad Algunos residentes Afectados por el humo Fueron atendidos Por la Cruz Roja De Bogotá Según la Secretaría De Ambiente La calidad del aire Oscila entre mala Y regular En varios sectores De la ciudad De 8 millones De habitantes Pues es algo Preocupante Por lo que Pues tenemos Las mascotas Mi hermana Tiene un refugio Acá de perritos Entonces pues Los perritos Ya son viejitos Es algo Mi mamá Pues tocó trasladarla Y pues nosotros por el humo Pues siempre nos perjudica Un poco como Al respirar Y esas cosas Las autoridades Se evalúan Si será necesario Restringir la movilidad De los ciudadanos El temor es que La última idea De ellos Es que si sigue así Nos van a evacuar Y nosotros No nos vamos a evadir Por ejemplo Nosotros Los menores Nos los llevamos Para otro lado Y O sea Hablo de mi familia Y la persona Tenemos una persona Con asma Ella también se fue de aquí Pero el resto No nos vamos a ir Porque no creo La verdad es que Nos quieren como Como sacar Como que a la fuerza Lo veo yo Según el Instituto De Hidrología Meteorología Y Estudios Ambientales IDEAM Este mes Estaría configurándose Como el enero Más caliente En 30 años Y no se espera Que mejore Sino hasta marzo Cuando las lluvias Ayuden a atenuar Las consecuencias Del calor extremo Las autoridades Investigan si pirómanos Están provocando Algunas de las emergencias Por delitos relacionados Con los incendios La policía Ha capturado A más de una veintena De personas Y el presidente Gustavo Petro Declaró desde el miércoles Situación de desastre natural Y destinó recursos económicos A la emergencia climática Además de pedir ayuda A los países Miembros de Naciones Unidas Para combatir los fuegos Y muy cerquita De Colombia Pero más cerca De nuestra frontera Está Paraguay También En nuestra región En nuestra tierra Y llegan todavía Balances En este primer mes Del año En estos últimos días De enero Que quedaron Pendientes de difusión Pero que Es el momento adecuado Para evaluar Qué pasó por ejemplo Con una economía regional Como es el maní En Paraguay Se pudieron exportar Trece mil toneladas A once países ¿Nos incluye Como Argentina? Bueno Está el informe completo En manos de representantes De este sector productivo Sí Lo que ha exportado Paraguay Fue Países bajos Estados Unidos Países bajos En primer lugar Veintiséis por ciento De la producción paraguaya Fue a Europa Países bajos Después Le sigue Estados Unidos Con veinte por ciento Ecuador Con algo Rusia Brasil Reino Unido Sudáfrica Bolivia Argentina Alemania Finlandia Rumania España Grecia Costa Rica Estonia Chile Australia Francia Francia Estos son los países Que han comprado El maní Del año 2023 De Paraguay Las trece mil toneladas Que se ha exportado Bueno El precio Está muy variado En las calidades Ya del producto Terminado Porque existen Productos De primera línea Que son los mejores Granos Los mejores tamaños Que le siguen Los partidos Le siguen Los granos Pequeños Pero el mercado En sí Lo vemos Con buenos precios Por ejemplo Argentina tuvo Una seca El año pasado Muy grande Por lo cual Tuvo mermas En su producción Y el mercado Inclusive subió Un poquitito Y sigue Vigente todavía El precio En el mercado Pero como le digo Los precios Son variables En cada tipo De producto Son muy variables Porque existe Muchos tipos Ya de Una vez procesado Seleccionado Se convierte En muchos Tipos de productos Para el mercado Nosotros lo vemos Como un producto Que tiene Mucho espacio Para crecer Y Paraguay Tiene muchas áreas Que son excelentes Para producir maní Nosotros Decimos que Desde Caguazú Hasta San Pedro Todo es tierra Para maní En la parte Oriental Aparte Está la parte Ocidental En el chaco Donde se ha plantado Muchos años Ya el maní Pero creemos Que es un producto Que puede Crecer muchísimo Según El mercado Como lo vemos En los volúmenes Que existen En el mercado Y también No solamente Exportarlo En crudo Sino también Tiene su Tiene su Proceso De producir Productos Del maní Que también Paraguay Puede hacerlo El blancheamiento Como se dice Vender maní Blancheado Ya que también Ya hay Maní Blancheado Que se vende Desde Paraguay Y después Está la mantequilla Que se puede hacer Las plantas De mantequilla Vender al mercado Mundial Hay muchas cosas Que se puede hacer Y mucho espacio Para crecer Según nuestra Visión Correcto Hay mucha Curiosidad De parte De los productores Que están muy Interesados En plantar Más áreas Más Más Zonas De 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 Procuridad Donde se puede Precir maní Y hay muchas Consultas Por supuesto Y nosotros Estamos abiertos Y estamos Incentivando También para que La gente Puedan hacerse Ese producto Porque vemos Un mercado Muy grande Y no es Un mercado interno Como en muchos casos Los productos Que cuando Son para Mercados internos Enseguida Se llena el mercado Y es un problema Y el maní No es así Es un producto Que el mundo Compra Y que se puede Enviar Y que es Posible De producirlo En Paraguay Y Argentina Junto al Servicio Nacional De Sanidad Y Calidad Agroalimentaria El CENASA Intercambió Información Con Perú Respecto Al HLV Una enfermedad Que avanza En la producción Citrícola No solo En Argentina En el mundo Avanza con mucha Velocidad Y los productores Intercambian Por supuesto Experiencias Y los datos Desde el CENASA Julián Seliansky Él nos cuenta De que se trata Esta acción El programa nacional Del HLV Forma parte De otros Comités A nivel internacional Se puede mencionar En este caso El Comité De Sanidad Vegetal También conocido Como el COSAVE Del cual Argentina Forma parte Ya hace varios años Y que forma También parte De un grupo técnico De HLV Específicamente Dentro del mismo Esto tiene la finalidad De compartir También los conocimientos De cada uno De los países En el avance En la prevención De la enfermedad A nivel regional Pero de países Que involucra solamente Al cono sur En este sentido También se pudo realizar Una visita a Perú Con la finalidad También de realizar Una capacitación Para ver Para ver lo que ellos Realizan En el marco De las acciones De HLV Dentro de De las zonas Cítricolas De Perú Pero también Fue para compartir La experiencia Nuestra que tenemos En la vigilancia De HLV Y la detección Del insecto vector Es importante destacar El gran interés Que tuvieron Los agentes Del CENASA De Perú El conocimiento Compartido Ya que Ellos no tienen La presencia De la enfermedad Y solamente Tienen detecciones De maneras puntuales En el norte Del país Localmente En Piura Del insecto vector Por eso Ellos Aprovecharon mucho La visita O el compartir Estos conocimientos De lo que nosotros Estamos viviendo En nuestro país Para estar preparados Ante Cualquier eventual Aparición De la enfermedad O del insecto Transmisor De la enfermedad La enfermedad HLV No es solamente Un problema De América del Sur O de Cono del Sur En el cual Trabaja El Comité De Sanidad Vegetal Conocido como El COSAVE Esto es una problemática Que tiene que ser abarcada En todo el continente Americano Y para trabajar En la misma línea De lo cual realizamos En el COSAVE Existe otro grupo Interamericano De Sanidad Vegetal Que agrupa Todas las ORPF Que incluye En todo el continente El trabajo Que se realiza En este grupo Es similar Al que se realiza En el Comité De Sanidad Vegetal Teniendo también Líneas de trabajo Para poder Tener Una acción Igual Ante la detección De la enfermedad O compartir Experiencias También se organizan Seminarios Capacitaciones También se utilizan Estos grupos Para poder Involucrar A otras instituciones De investigación Para poder avanzar En proyectos Que sirvan A cada uno De los países Ante la detección Precoz Del HLV Así nos contaba Julián Gesierski En torno A la dirección De prevención Y sanidad vegetal Del Senasa Y nos vamos A las aguas A la acuicultura Y la marea roja Junto a Carolina Kelly También de Senasa Lo importante Es que Los consumidores Siempre Tengan en cuenta Que los productos Estén testeados No consumir Productos Provenientes Directamente Del muelle O recolectarlos En las playas Ya que La peligrosidad De las toxinas Es que Los bivalvos Que se van a consumir No Demuestran No tienen Unos caracteres Organolépticos Que manifiesten La presencia De toxinas El proceso De las toxinas Se produce Por floraciones Algales Que Eclosionan Exponencialmente Produciendo Blooms En algunos casos Producen Coloraciones De ahí Que está El nombre De Marea roja Pero en otros casos No se producen Ese tipo De discoloraciones Con lo cual Generan Aún más Peligrosidad Porque bueno No hay manifestaciones Evidentes De este fenómeno Los consumidores Directos De esas Microalgas Son los Bivalvos Por eso que Debemos Tener cuidado Por el consumo De estos Bivalvos Y siempre Estar seguros De que esos Bivalvos Que estamos Consumiendo Estén Analizados Correctamente El laboratorio Recibe muestras Que provienen De establecimientos Que están Controlados Por instructores De SENASA Tanto Flotantes Como terrestres Nosotros Principalmente Nos comunicamos Con establecimientos Flotantes Como los Barcofactorías Productores De Vieira Ellos Siempre Se toman Muestras Para monitorear Y controlar Todas Absolutamente Todas Las cargas Como para garantizar Que la inocuidad De este producto Que por supuesto No contenga Ningún tipo De toxinas Bueno También Aparte De trabajar Con empresas Que están Testeadas Por SENASA Tanto Recolectores O pescadores Artesanales Como Recolectores Particulares También Están Habilitados A traernos Muestras Si lo desean Para tener La garantía De que ese producto Es inocuo Para la salud Que no contiene Ningún tipo De toxinas Cinco de la tarde Las imágenes Que también Nos llevaban Un ratito A la costa A la costa Argentina Al mar Y nosotros En esta hora De noticias Viajamos También Estuvimos Con nuestras cámaras En Carlos Paz Otra ciudad Que hace muchísimo calor Acá en Buenos Aires No es la excepción Y a las 19 Vamos a volver En vivo Y en directo A compartir Una nueva edición De noticias Con vos En dos horas Nada más Así que Te digo Hasta un ratito Que nos volvemos A encontrar Acá en el Estudio Chau chau Estáis Jai o Más 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 Gracias.